Hola, hola, socios Oriflay. ¿Cómo están? Bueno, yo ya estoy lista porque me voy a capacitar con Oriflay. Pero antes me voy a echar mis perlitas iluminadoras, no súper, pero súper naturales, de Oriflay. ¡Qué mañanita! Miren, pero qué bonitas, súper naturales. Así que ahora sí, yo ya estoy lista. Ya me coloqué mis perlas iluminadoras de Oriflay y así que ahora ya me voy a capacitar. Así que chicos, les mando un beso, muchos saludos, sigan capacitando, sigan haciendo sus reuniones, de oportunidad, su seguimiento. Les mando un besote, que Dios las bendiga, que Dios me lo bendiga y yo me quedo bailando un ratito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!